...misericordioso, que liberó a Yagai Madai, significa que hay sitio para todos, por su gran misericordia. Bien, entonces, a ver cómo lo hacemos. Yo pienso que lo mejor es que la sigan desde casa. Yo la cantaré una vez para no alargarlo mucho, porque luego tenemos otra canción. Esta canción no es muy conocida, pero me pareció muy hermosa. La envió un derroto de Oxford, del Centro de Oxford para Estudios Hindúes. Es un devoto experto en sánscrito, Gopinathacharya Prabhu, y me pareció muy hermosa y digna de... con un significado profundo y a la vez sencillo. A ver. Así que pueden seguirme al unísono, ¿vale? Con la canción pueden seguir al unísono. ¿De la siguiente canción? Sí, la siguiente canción la muestro luego. Vamos, cantamos primero esta y luego la segunda. Y los que estáis aquí, si queréis acercaros para cantar, eso vea como queráis. Sí, claro. Lo que estáis aquí, si queréis acercaros para cantar, eso vea como queráis acercaros para cantar, eso vea como queráis acercaros para cantar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Se escuchaba con claridad? Sí, sí, es muy hermoso, mucho néctar, muchas gracias Bien, vamos a por la siguiente canción, es una canción más conocida de Srila Bhaktivinot Thakur, Borosuker Kabor Gai Voy a leer la traducción en el Vedavase, la tengo en inglés pero la voy a leer en lengua hispana Es una canción muy hermosa Yo estoy, vengo cantando noticias de gran felicidad En el lugar conocido como Surabhi Kunja en Sri Nabatwip El mercado del santo nombre ha sido abierto y Sri Nityananda en persona es el propietario El estribillo de la canción es Kodanitai Kodanitai quiere decir Nityananda El propietario del mercado del santo nombre Es una metáfora muy hermosa que utiliza Srila Bhaktivinot Thakur para explicar la misión misericordiosa de Sri Nityananda repartiendo el santo nombre de Krishna a todo tipo de personas santos y pecadores, sin ningún tipo de discriminación En ese mercado de bienaventuranza están ocurriendo cosas maravillosas Sri Nityananda Prabhu está vendiendo el santo nombre puro al por mayor meramente por el precio de la fe que tenga la persona Srila Bhaktivinot Thakur explica que si en el mercado actual en los mercados actuales se paga con dinero en Perú que tienen soles, tienen en Perú soles nuevos soles, sí, soles, nuevos soles nuevos soles los viejos ya no sirven sí, cancelaron cuatro ceros uno iba a comprar por ejemplo un agua mineral y tenía que llevar unos diez billetes para comprar así que para evitar tanta emisión bajaron a mil a uno o sea, estar a mil soles antiguos es un sol nuevo sí, así fue bien o sea, en Perú se paga con nuevos soles aquí en Europa con euros en los Estados Unidos con dólares pero en el mercado del santo nombre del señor Nityananda la moneda es Shraddha, la fe dice Srila Bhaktivinot Thakur que lo único que hay que hacer es no pagar con moneda falsa es decir, que Shraddha debe ser una fe sincera aunque sea pequeñita pero la que uno tenga que la aplique y que sea sincera porque la moneda falsa eso hará que no se reciba el nombre porque al señor Nityananda no se le puede engañar entonces si le damos la fe falsa él nos dará un producto falso también nos dará la sombra del santo nombre no nos dará el nombre puro como dice aquí viendo la asamblea de devotos que ansiosamente esperan para comprar el nombre Srini Nityananda primero los examina a cada uno de ellos para poner a prueba su cualificación seguidamente él les vende el nombre regateando por el precio según cada caso o sea, si tiene mucha fe regatea menos si tiene menos fe le dice venga, da un poco más no sea hasta caño da un poco más mis queridos amigos si realmente queréis comprar el nombre el santo nombre puro entonces venid conmigo porque ahora yo voy a encontrarme con este Nityananda Mahajan así finalmente podréis adquirir el santo nombre puro yo también me llevará me llevaré mi comisión y de esa manera los tres satisfaremos nuestros deseos Srini Nityananda Prabhu es tan extraordinariamente misericordioso que acepta solamente la fe que tenga la persona en el santo nombre y le regala la bienaventuranza divina más elevada cuando Nityananda que a una persona le cae una lágrima por su mejilla al cantar el santo nombre de Goura instantáneamente le da apoyo a esa persona en verdad él le concede todas las opulencias divinas él le entrega a esa persona realización genuina de las enseñanzas puras de Sri Krishna tal como encontramos en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam mientras manifiesta esta misericordia inconcebible él no considera la casta la riqueza material el conocimiento mundano o la habilidad física que tenga la persona es decir que reparte sin discriminación a todo tipo de personas no importa si es hombre mujer niño anciano todo el mundo tiene acceso rico pobre analfabeto profesor erudito escritor trabajador artesano todos tienen acceso ahora queridos amigos por favor rechazad los enredos de maya si eres una persona casada quédate en tu casa si eres un renunciante puedes vivir en el bosque sea de la manera que sea no va a haber nada que te perturbe ya no ya no necesitamos temer a la terrible era de Cali de Riña porque el más misericordioso Shri Nityananda regala el santo nombre a todas las personas incluso al más bajo de los hombres Bhaktivinoda fuertemente proclama para todos aparte de los pies de loto de Shri Nityananda no hay otro refugio es una una letra muy bonita y este es el bengalí lo cantaremos una vez porque es un poquito un poquito larga y el estribillo es detrás de cada línea Koda Nittai que es Nittai cantamos que Nittai es el propietario que es i moro su perca i i y 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 O sea que si recibimos la misericordia de Sri Nityananda, incluso aunque seamos, como decimos, no sé cómo dicen en Perú y en otros países de Latinoamérica, aquí decimos un cabeza loca o cabra loca. Aunque seamos cabezalocas, por la misericordia del señor Nityananda podemos recibir su misericordia sin causa y podemos llegar a conocerle. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria a Sri Nityananda, toda gloria a Advaita Acharya y toda gloria a todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. He explicado la gloria de Sri Krishna Chaitanya en seis versos. Ahora en cinco versos describiré la gloria de Sri Nityananda. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es el manantial de todas las encarnaciones. Sri Balarama es su segundo cuerpo. Es decir, Krishna y Balarama son idénticos. Lo único que varía es el color, es decir, la tez de sus cuerpos trascendentales. Krishna es de color negruzco y Balarama es de color blanco, como la leche. Pero en esencia ambos son Sri Krishna o Vishnu, es decir, la personalidad de Dios original. Sri Balarama es la primera de sus expansiones. Aquí estamos hablando de, porque Sri Nityananda no es diferente de Sri Balarama, y eso sería Nityananda Tattva, o la verdad esencial acerca de Sri Nityananda, que tiene un cuerpo completamente trascendental, Satchitananda. Siempre está lleno de bienaventuranza y conciencia ilimitadas y eternas. Estos dos son uno y tienen una misma identidad, solo difieren en la forma. El señor Balarama es la primera expansión corporal de Krishna y asiste en los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna. Ese Sri Krishna original advino en Abadwip como Sri Chaitanya y Balarama advino con él como Sri Nityananda. Y ahora cita un verso que se encuentra en la invocación del Chaitanya Saritamrita, en el primer capítulo, alabando a Sri Nityananda. Que Sri Nityananda Rama sea el objeto de mi recuerdo constante. Sankarsana, Sankarsana, Shesha Naga y los Vishnus, que yacen sobre el océano Karana, el océano Garpa y el océano de leche, son sus porciones plenarias y las porciones de sus porciones plenarias. Sri Balarama es el Sankarsana original. Adopta otras cinco formas para servir al señor Krishna. Él mismo ayuda en los pasatiempos de Sri Krishna y se ocupa de la creación en otras cuatro formas. Verso 10 El ejecuta las órdenes de Sri Krishna en la tarea de la creación y bajo la forma de Sri Shesha sirve a Krishna de diversas maneras. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Según la opinión experta, Balarama, como la más importante de las formas del grupo cuádruple original, es también el Sankarsana original. El grupo cuádruple se habla de cuatro formas de Krishna que están en Goloka Vrindavan, Krishna, Balarama, Pradyumna y Aniruta. También conocidos como Vahasudev, Sankarsana, Pradyumna y Aniruta, que viven en el planeta personal de Krishna, en Goloka Vrindavan. Y luego hay otras formas cuádruples porque ellos son las deidades regentes que sostienen la existencia en el planeta personal de Krishna. Y de ellos se expanden otras formas que están en el resto de planetas, en el mundo trascendental. Y concretamente Sankarsana, la segunda de las cuatro formas, Vahasudev, Sankarsana, Pradyumna y Aniruta, que es conocido como Mahasankarsana, es la expansión del señor Balarama que sostiene los universos espirituales. Y eso es lo que está explicando. Es un poquito técnico, si quieren, pero es el tatva del señor Nityananda y esto se explica para que entendamos que Sri Nityananda no se trata de una persona buena más, sino que se trata de la personalidad de Dios original que viene como devoto y como el maestro espiritual original para enseñarnos a cómo servir al señor y a sus devotos. Él es Dios mismo haciendo el papel de sirviente y nos enseña a servir. Valarama, la primera expansión de Krishna, se expande en cinco formas. Primera, Mahasankarshan, que como decíamos sostiene los universos espirituales. Segunda, Karanaptishayi, que es sinónimo de Karanodakashayi, es el Mahavishnu de quien emanan millones incontables universos materiales. Tercero, Gargodakashayi, que es una forma de Vishnu que entra en cada uno de los universos. Cuatro, Shirodakashayi, que es el Paramatma que está en el corazón de todos, vive dentro de nuestros corazones. Y quinto, Sheshya. Estas cinco porciones plenarias son las responsables tanto de las manifestaciones cósmicas, espirituales, como de las materiales. En estas cinco formas, Shrivalarama asiste al señor Krishna en sus actividades. De entre estas formas, las cuatro primeras son responsables de las manifestaciones cósmicas. Mientras que Sheshya, la quinta que no hemos explicado, atención, aquí la explica. Sheshya es responsable del servicio personal del señor. A Sheshya se le llama Ananta o ilimitado, porque asiste a la personalidad de Dios en sus ilimitadas expansiones, realizando una variedad ilimitada de servicios. Y ahora lo apostilla, concreta. Shrivalarama es el Dios servidor, que sirve al señor Krishna en todos los asuntos de existencia y conocimiento. Shri Nityananda Prabhu, que es el mismo Dios servidor, Balarama, ejecuta el mismo servicio para el señor Gouranga con su compañía constante. Así que siempre Shrivalarama acompaña a Krishna en sus diversas encarnaciones cuando viene a este mundo material. Por ejemplo, cuando Krishna vino como el señor Ramachandra, el rey santo ideal, que gobernó de una forma impecable el planeta Tierra. Balarama le acompañó como laxmana y vino como hermano menor. Y de hecho, cuando el señor Ramachandra fue enviado al exilio a petición de su madrastra, que había quedado confundida por una mala influencia de una sirvienta confidencial, mantara, que la influyó negativamente y le sacó lo peor de su persona. Kaikeyi, la reina de Maharaj, una de las tres reinas de Maharaj Dasharatha, el padre del señor Ramachandra, utilizó una promesa que Dasharatha le había hecho. De que le satisfaría dos deseos. Ella le dijo que ahora no necesito nada, porque ella le había salvado la vida en un campo de batalla. Y le dijo, ahora no necesito nada, pero cuando necesite algo te lo pediré. Kaikeyi, influida negativamente por la envidia, en el momento en que Sri Ramachandra iba a ser coronado como rey de Ayotya, le pidió al rey Dasharatha que desterrara a Rama, 14 años, al bosque. Y que nombrara, que no lo coronara el rey, sino que en lugar de eso, coronara a su propio hijo, el hijo de ella, de Kaikeyi, Bharata, como el rey. Para Maharaj Dasharatha, eso fue como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Fue algo terrible, muy, muy, sumamente doloroso. Tanto es así que cuando cumplió la promesa que había hecho a Kaikeyi, porque como saben, los chatrias son personas de palabra que lo que dicen lo cumplen, aunque les cueste la propia vida. Maharaj Dasharatha, prácticamente hablando, muriéndose, le comunicó al señor Ramachandra su deseo, no era su deseo, pero como si lo fuera por la promesa que había hecho. Y Sri Ramachandra, sin el más mínimo, la más mínima duda, aceptó aquella instrucción de su padre como si hubiera ganado el cielo. Cuando Laxman, que era su hermano menor y había venido para asistir al señor Ramachandra en sus pasatiempos, cuando escuchó aquello, estaba furioso y de hecho estaba dispuesto a combatir y a pelear hasta con su propio padre. Porque le parecía que era una injusticia y una ofensa grave para su señor Ramachandra. Recordemos que Balarama, Laxmana, Srinityananda, que estamos celebrando hoy su advenimiento, son el Vishnu Tattva original. Hay tres tipos de expansiones de Krishna. Se llaman técnicamente Vishnu Tattva, es decir, expansiones directas de Dios, Dios manifestado en otro cuerpo de la divinidad. Aunque en realidad es uno, pero se manifiesta en muchas formas, igual que la llama de una vela original, enciende muchas otras velas, pero la vela original no pierde su potencia. La primera expansión de Vishnu Tattva es Sri Balarama y Sri Nityananda no es diferente de Sri Balarama. El segundo tipo de expansión de Vishnu Tattva. Que es la personificación, como muchos saben, la personificación del servicio devocional puro, Yudha Bhakti. Y el tercer tipo de expansión se denomina Jiva Tattva. Jiva Tattva significa expansiones diminutas, lo que Srila Prabhupada llama infinitesimales. Dios es infinito y nosotros somos infinitesimales y las Jiva Tattvas somos nosotros, chispas de Dios, que tenemos la tendencia a perdernos. La buena noticia es que, de hecho, a veces se dice, esta mañana en la clase de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, aquí en el templo de Nueva Oraya Mándala, estábamos comentando cómo en algunas partes de los comentarios de los Acharyas se menciona que el señor Balarama o su forma de Sankarshan es el refugio de todas las Jivas. A veces se pregunta, se habla del origen de la Jiva. El origen de la Jiva es Krishna, claramente. Eso lo explica Krishna en el Bhagavad Gita. Krishna dice, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Así que, el señor Balarama, que es la forma de Krishna como servidor, lo que Prabhupada llama el Dios servidor, es el maestro espiritual original porque disfruta del servicio amoroso a su señor. Como Laxman era hermano menor y se tuvo que callar cuando el señor Ramachandra le dijo, aquí no peleamos, aquí callamos, aceptamos y obedecemos. Y Laxman voluntariamente, no tenía por qué haberlo hecho, porque él no había sido desterrado. Rama había sido desterrado, pero no Laxman. Pero voluntariamente decidió marcharse 14 años al exilio, al bosque, junto con su hermano, con su señor, Sri Ramachandra, para servirle. Así que, siempre Sri Balarama, Sri Nityananda, está ahí para servir al señor. En el Goura Lila, Sri Balarama viene como Sri Nityananda y hace su advenimiento antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, aparece como uno de sus mayores. Él fue iniciado por el maestro del maestro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En realidad, existen dos versiones, aunque la que más parece que tiene peso, en base a textos como el Bhakti Ratnakara, de Narahari Chakrabharti. Es un texto de la generación siguiente a los pasatiempos, a la generación contemporánea de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Es decir, la generación de Narotan Vastakur, Sri Nivasacharya y otros acharyas que fueron discípulos directos de Sri Lajiva Goswami, el más joven de los seis Goswami se brindaban. Allí se dice que Sri Nityananda aceptó la iniciación de Sri Lakshmipati Tirta, que fue el maestro espiritual de Sri Madhavendra Puri, que fue el maestro espiritual de Sri Ishvara Puri, que fue el maestro espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Sri Nityananda hizo su advenimiento, lo hizo en Ekachakra Dham, es un pueblo que está, en realidad es una aldea, que se encuentra en la zona interior de Bengala, donde no fluye el río Ganges. Algunos quizás hayan visitado, los que no lo hayan hecho, cuando nos dejen viajar otra vez, si nos dejan, si no habrá que hacerlo en meditación o en vídeo, pueden visitar, pueden visitar Ekachakra, es un sitio muy especial, muy, muy, muy especial. Yo de hecho tenía unas fotos por ahí, lo que pasa es que la foto que tengo solamente es el templete lo que se ve. A ver, vamos a mostrar, compartiré pantalla un momentito. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Se ve? Este es un templete que está en el lugar, en Ekachakra, donde nació el señor Nityananda. Esa es la iniciación, si queréis acercaros aquí, lo podéis ver mejor, aquí hay dos devotos que están mirando. La iniciación de Nityananda, según cuentan por Lakshmi Pati Tirta, se le apareció el señor Balaram, se le apareció en un sueño a Lakshmi Pati Tirta, y le dijo que le diera el mantra a Shri Nityananda, de hecho le dio el mantra en el sueño. Algunos dicen que Lakshmi Pati Tirta fue el Sanyasi que le recogió en Ekachakra y se lo llevó, cuando el señor Nityananda solamente tenía 12 años. Y esta es la deidad que adoraba el señor Nityananda, Pankhima Rai. Es una deidad de Radha y Krishna, y tiene, en el centro está Krishna, tocando la flauta, según vemos la foto, como nosotros vemos a nuestra derecha, pero está en realidad a la izquierda de Shri Krishna, está Shri Mati Radharani, son las deidades que estableció el propio Shri Nityananda, y la deidad de color dorada, color amarillo, es Shri Mati Janavadevi, la consorte de Shri Nityananda. Y diremos, ¿qué hace Janavadevi con Krishna? Porque normalmente no se ve. Pero esto es así, porque cuando Shri Nityananda abandonó este mundo, se fundió con la deidad de Shri Krishna, Vankim Rai. Entonces, como se fundió con la deidad, los devotos instalaron una murti de Janavadevi, y la consorte eterna de Shri Nityananda. Así que, Shri Nityananda, cuando apareció en Ekachakra Dham, nació en una familia de brahmanas, tanto Gouranga Mahaprabhu como Nityananda Prabhu hicieron su advenimiento en familias de brahmanas. Como Krishna, aparecieron en familias de Kshatriyas y Vaishyas, cuando estuvieron en Brindavan, actuaron como Vaishyas, como el señor Ramachandra, como Kshatriyas, y como Gouranga y Nityananda, en familias de brahmanas. Sin embargo, eran brahmanas muy generosos, muy misericordiosos, que daban misericordia a todo tipo de personas. Tal como cantó Shri Narotan Dastakur, dice, que el hijo del rey de Brindavan, del rey de Brindavan, del rey de Vraja, apareció como Satchinandana, Satchisuta, el hijo de Madre Satchi. Y Balarama vino como Nityananda, el señor Nityananda. Y dice Narotan Dastakur, que ellos dieron el santo nombre de Krishna a todo tipo de personas, incluyendo a los más pecadores, y dice, Tarashakshi, Yagai y Madai. La prueba de esto son Yagai y Madai, que prácticamente hablando, no había pecado que no hubieran cometido. Eran tan pecadores que ni los pecados que no somos capaces de imaginar, ellos habían dejado de cometer. Habían llevado a cabo todo tipo de actividades pecaminosas. Sin embargo, Srinityananda les dio refugio siguiendo la instrucción que le había dado Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srinityananda, de hecho, es el primer Sankirtanero, junto con Srila Haridastakur, son los primeros devotos de Sankirtan, que distribuyeron el santo nombre de Krishna por Bengal. En la primera parte de los pasatiempos de Sri Chaitanya. También posteriormente, en los pasatiempos de Jagannath Puri, cuando Chaitanya Mahaprabhu tomó la orden de Sanyas, Sri Chaitanya envió a Nityananda a predicar a Bengala. Y de hecho, ahí liberó a todo tipo de personas muy caídas, muy degradadas, pero les daba refugio completo. así que la buena noticia para todos nosotros es que Sri Nityananda nos puede salvar sin importar, no nos puede, nos está salvando sin importar cuál sea nuestra condición. Por supuesto, no tenemos que ser pícaros y comportarnos expresamente de una forma inadecuada pensando que Sri Nityananda nos va a liberar. si él puede hacerlo, hace poco leía ayer justo una devota contó una historia de su padre que era un abusador de primera categoría y contaba la historia de cómo ella lo había estado cuidando al final de su vida a pesar de lo abusador que era. pero que ella le pedía al señor Nityananda por su padre y contaba cómo cuando una devota astróloga muy experimentada miró el momento de la partida de su padre vio que había ascendido de forma inequívoca según lo que decía en la carta astral había ascendido a mundos superiores y había recibido una misericordia divina aunque se trataba de una persona que siempre estaba renegando de Dios y renegando contra todo el mundo y esta devota lo atribuía a la gran misericordia del señor Nityananda así que si queremos ayudar a alguien podemos pedirle al señor Nityananda por esa persona y también por nosotros mismos si estamos muy condicionados muy caídos podemos acudir al señor Nityananda igual que Yagai y Madai tomaron refugio en él y pedirle que nos que nos eleve y que nos dé su misericordia para que podamos acercarnos a Sri Chaitanya Mahaprabhu de hecho se dice que sin la misericordia de Sri Nityananda no es posible recibir la misericordia de Sri Chaitanya un ejemplo muy claro es el de Sri Raghunath Das Goswami el Goswami de los seis Goswami se brindaban que se dice que es el el maestro de prema o del amor puro por Dios prema prayoyana acharya él es el acharya de prayoyana la meta última de la vida y él recibió la misericordia de Sri Chaitanya a pesar de que tenía situaciones muy difíciles sus familiares que eran de familia adinerada y muy poderosa no le dejaban irse a reunir con Sri Chaitanya Mahaprabhu tenían policías que no le dejaban salir lo tenían confinado como en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus lo tenían confinado en casa y no le dejaban salir sin embargo porque Sri Nityananda le dio la misericordia a Raghunath Das este obtuvo en muy poco el refugio de Sri Chaitanya Mahaprabhu y estuvo conviviendo con él en Yagarnath Puri prácticamente durante 18 años todo ello por la misericordia de Sri Nityananda así que grandes santos como Raghunath Das obtuvieron el refugio de Sri Chaitanya gracias a Sri Nityananda y grandes pecadores como Yagai Madai obtuvieron el mismo refugio también por la misericordia de Sri Nityananda así que hay lugar para todos y podemos aprovechar esta oportunidad para pedirle al señor Nityananda que nos dé su misericordia que nos dé servicio devocional puro y fe y devoción para cantar el santo nombre y que nos dé el refugio de Sri Chaitanya Mahaprabhu el Mahabhadanya Avatara la encarnación más magnánima de todas nadie supera en magnanimidad a Sri Chaitanya si se puede decir que alguien le supera es Sri Nityananda que es el que hace que Sri Chaitanya de misericordia incluso a los que no se la hubiera dado por la condición sumamente caída y ofensiva como era el caso de Yagai y Madai hay muchos pasatiempos de Sri Nityananda pero no quiero alargarme tampoco demasiado por si tienen otros deberes que cumplir pero si tendremos tiempo para algunas preguntas y comentarios muchas gracias por la escucha atenta si quieren preguntar o comentar algo muchas gracias muchísimas gracias si en el foro hay alguien que quiere preguntar puede levantar la mano y también estamos recibiendo tal vez algunas preguntas de Facebook a ver primero aquí había una madre que quería saludar y tal vez hacer un comentario la madre Moni Rada si puede abrir su micro madre por favor ¿me puede? ahora 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 sí ahora se cerró otra vez tiene que pedirle al señor Nityananda y así sabría presta que es un siguiente eterno no tiene que cerrar Nityananda y se abre ahora las puertas Hare Krishna ahora sí Hare Krishna Hare Krishna Maharas por favor acepte mis humildes y respetuosas reverencias quería darle las gracias por darnos esta clase de hoy de un día tan auspicioso y tan divino y recibir su misericordia y gracias también que hace que se transmita la clase gracias Maharas Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Maharas Hare Krishna Bhaktarossi mi reverencia disculpe que no me he puesto el audífono y escuchaba un poquito menor muchísimas gracias Prabhu por organizar este programa desde tan desde tan lejos también agradecer a Moni permítame que diga esto porque yo me disponía a practicar lo que en Sevilla se conoce con con el yoga sevillano yoga sevillano era la siesta ¿no? que es un yoga que practicamos en Sevilla muchísima gente y Mónica ha tenido la amabilidad de enviarme un whatsapp y no hay mejor siesta que compartirlo con con ustedes con vosotros en este auspicioso día de de Sidney Yananda por eso mi agradecimiento no es un comentario simplemente un agradecimiento y que sí sí muchísimas gracias Maras muchas gracias yo quería hacer una ¿hay alguien más? sí hay una de bota Brinda así Brinda sí 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 ok ok ya está no no oímos listo ahí ahora sí Nityananda Nityananda ya ¿no se oye? ahora se oye bueno agradecer la posibilidad de estar con vosotros muchas gracias y gracias Maharaj por la clase del día de Nityananda y me gustaría de hacer una pregunta si Maharaj pudiera elaborar un poco sobre el tema de Nityananda y su misericordia en relación como nosotros los devotos podemos hacer la yoga la conexión en relación a los otros devotos ¿no? ¿cómo la misericordia de Nityananda puede nos inspirar en nuestros relacionamientos emocionales? bien muchas gracias muy buena pregunta y muy adecuada porque de hecho antes hemos mencionado brevemente nos hemos referido al a la ocasión en que Sri Nityananda le dio misericordia a Raghunath Das Raghunath Das era de una familia adinerada y cuando aprovechó la oportunidad de que Sri Nityananda pasaba por la zona donde él vivía bueno estaba en Panihati está relativamente cerca de Calcuta cuando pasaba por ahí el señor Nityananda aprovechó para ir a verlo Raghunath Das se postró en la distancia estaba un poco tímido y ofreció reverencias desde lejos y los devotos le dijeron a Sri Nityananda que aquí está Raghunath Das que ha venido para tomar tu Darshan el señor Nityananda lo mandó llamar y le dijo que haces ahí te escondes como si fueras un ladrón ven aquí ven aquí que te voy a castigar ven aquí granuja que te voy a castigar entonces lo mandó llamar y le puso sus pies de loto sobre la cabeza Sri Nityananda le puso los pies sobre la cabeza de Raghunath Das y le dijo te voy a dar un castigo el castigo es que organizes un banquete de Prashalam para toda esta esta asamblea de devotos había cientos de devotos que rodeaban al señor Nityananda organiza un banquete de Prashalam para todos ellos y fue el famoso festival el Chidra Daji con un arroz plano yogur y leche condensada plátanos y luego también por supuesto trajeron muchas otras preparaciones y ese festival es conocido como el Danda Mahotsava Danda quiere decir castigo Danda quiere decir el palo así que es el festival del castigo fue el castigo que le impuso el señor Nityananda a Raghunath Das y el castigo era sirve a los devotos así que si queremos obtener la misericordia de Srinityananda lo que tenemos que hacer es servir a los devotos y parece por lo que vemos ese festival que le gustaba que sirviéramos Prashalam a los devotos se puede por supuesto servir de mil maneras pero el servir Prashalam es algo muy querido por Srinityananda a él le gustaban esos festivales porque él tiene el espíritu de un de un pastorcillo de Brindaba como él es Balarama y le gusta que hacer pícnics con sus con sus asociados y de hecho lo que hicieron en Panijati fue un gran pícnic los devotos estaban había tantos devotos que llenaron todas las orillas del río Ganges y algunos entraron incluso a tomarse su Prashalam con el agua del Ganges hasta la cintura porque ya no cabían había gente de todos los pueblos que venían a participar del festival Dandamahotsava organizado por el señor Nityananda el señor Nityananda siempre sabéis que tiene un estado de bienaventuranza tan grande que a veces se dice de él que estaba siempre intoxicado por el amor por Dios siempre estaba dichoso y por eso Sri Narotanda Stakur en las oraciones dice que quiere decir mi querido Sri Nityananda tú siempre estás muy feliz por la bienaventuranza del prema del amor puro por Dios por favor ten misericordia de mí que siempre estoy infeliz tú eres Suki Suki quiere decir feliz yo soy Duki soy infeliz así que podemos mitigar todas nuestras infelicidades si tomamos refugio en los pies del loto de Sri Nityananda Sri Narotanda Stakur ha cantado en otra canción que los pies del loto de Sri Nityananda son refrescantes como millones de lunas en un día de mucho calor del verano el calor ardiente del verano como en la India a veces hace muchísimo calor imagino que en Perú también en Sevilla también en Sevilla la sartén de Andalucía la sartén de España así que hace mucho calor pero los pies del loto del señor Nityananda son refrescantes como millones de lunas en una noche de verano que alivian el calor o alivian el sufrimiento del calor de la vida en este mundo material así que si nos refugiamos en los pies del loto de Sri Nityananda tenemos garantizados el alivio del sufrimiento material y eso podemos lograrlo sirviendo a los devotos que son muy queridos por Sri Nityananda no sé si responde a lo que preguntaba ok muchas gracias muchas gracias ahora tenemos desde facebook seis preguntas de diversas partes de américa latina así que podemos darle paso a las seis preguntas claro que sí como no ok primero entonces con a ver en el orden que han llegado de parte de la madre yúgala de Perú pregunta ¿por qué el señor Nityananda predica a las personas más degradadas y el señor Chaitanya a personas eruditas? ¿esto se debe a la naturaleza abaduta del señor Nityananda? por favor si me puede aclarar gracias si en el caso de él también Sri Chaitanya predicó también a gente caída pero es cierto que Sri Chaitanya predicó a personalidades como los seis Goswami se brindaban que eran muy eruditos muy cultos Sarvabauma Batacharya que era prácticamente el 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 de los de los de los Sanyasis impersonalistas a Parakashananda Sarasvati eran grandes eruditos y Sri Nityananda se volcó a la masa no es que se lo hubieran repartido así de un modo expreso sino que podemos decir el porqué yendo yendo a la a la pregunta en concreto el porqué es debido a la naturaleza especialmente misericordiosa del señor Nityananda el maestro espiritual por ejemplo Sri La Prabhupada en un significado del Bhagavad Gita dice que los devotos del señor son más misericordiosos que el señor porque se acercan incluso a personas pecadoras que no quieren escuchar acerca del servicio devocional y se arriesgan para ayudar a esas personas y Sri Nityananda tiene ese espíritu como es el señor que actúa como devoto como el maestro espiritual original se vuelca todavía más que el propio señor Chaitanya que también lo hizo Chaitanya Mahaprabhu también cuando viajaba por los pueblos y aldeas por toda la India también abrazaba a personas comunes y les daba Krishna Prema simplemente con su abrazo es decir que el salvar a los caídos no es exclusivo del señor Nityananda pero sí es una cualidad especial que el señor Nityananda llegaba hasta los rincones más extremos de la degradación como es el caso de Yagai Madhavi espero haber respondido a la pregunta si muchísimas gracias ahora pasamos a la madre Jari Maduria de Cusco Jari Krishna Maharaj mis reverencias por favor si me puede aclarar cuál es la diferencia entre encarnación y manifestación del señor muchas gracias sí en realidad claro manifestación se podría se podría subdividir en dos partes que serían las encarnaciones lo que llamamos encarnaciones o en la lengua sánscrita avataras los avataras se refieren cuando el señor o un representante del señor descienden del mundo espiritual al mundo material para cumplir una misión se denominan avataras a veces se traduce como encarnaciones es decir el señor que desciende al mundo material sin embargo el término expansión las expansiones ocurren en el mundo espiritual y a veces las expansiones también descienden en el mundo material como encarnaciones como es el caso del señor Nityananda que es una expansión del señor Chaitanya y desciende para asistirle como encarnación en este mundo material el término manifestación en realidad generalmente se puede emplear para ambas manifestación porque tanto las encarnaciones como las expansiones son manifestaciones del señor muchas muchas gracias muy claro ahora pasamos a de Honduras dice por favor mis reverencias si puede volver a contar sobre la misericordia de Srinityananda al padre de la devota el que era muy pecaminoso y por favor cómo podemos pedir la misericordia de Srinityananda en este día tan especial la 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 devota le cantaba el santo nombre de Nityananda porque sus familiares eran tan negativos que no querían que cantara Hare Krishna pero entonces ella le ella le cantaba Nithai cantaba Nithai 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 Nithyananda 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 le cantaba en el oído y el padre cuando ella cantaba el nombre de Nithyananda el padre el padre sentía se aliviaba estaba ya en sus últimos sus últimas horas y ella podía percibir cómo se producía un alivio si quieren más detalles sobre la historia se encuentra en la página web Tandabat punto com está publicado en inglés ahí viene toda la historia con detalle pero era parece por lo que cuenta ella no da detalles pero dice que era una persona sumamente maltratadora a sus hijos a su a su a su esposa a toda la gente siempre era una persona muy muy sumamente negativa pero porque la devota le oró al señor Nithyananda por su padre se fue de este mundo con tranquilidad y en un momento muy auspicioso según la devota corroboró posteriormente cuando miró astrológicamente consultando con especialistas en astrología y ella lo tomó como como que el señor Nithyananda le había dado refugio a su padre a pesar de lo degradado y lo maltratador que era y en cuanto a como como pedirle a Shri Nithyananda que nos dé misericordia podemos hacerlo cantando algunas de las canciones que tenemos en los cancioneros Vaisnavas como las dos canciones que hemos cantado Shri Labaktivino Takur tiene diversas canciones sobre Shri Nithyananda por ejemplo también Nadiyagodrume Nadiyagodrume Nithyananda Mahajan Patiyachen Amahata Jiberakaran Shraddavan Yanje Shraddavan Yanje dice que el magnánimo Shri Nithyananda ha abierto un mercado del santo nombre para la liberación de las almas caídas en la isla de Godrum en Abadwip mientras cantamos la canción podemos pedirle que nos dé su misericordia y que nos nos dé servicio devocional puro o también podemos pedir por otras personas que están que están condicionadas pedir por otras personas pueden ser devotas o no devotas pedir para que el señor les dé su misericordia o simplemente también podemos orarle con nuestras propias palabras ir en frente de la de la deidad de Shri Nithyananda si las tenemos en nuestro templo o en nuestro hogar o si no simplemente la pintura de Goura Nithyananda o del Panchatatva o orarle al señor Nithyananda en nuestro corazón para que sea misericordioso con nosotros y que también lo sea con otras personas que están perdidas en este mundo material y Shri Nithyananda es tan bondadoso que él muy rápido responde a las oraciones que le ofrecen sus devotos siguen ya una pregunta pero vamos a llegar a un límite este Jivesh Varanithyananda dice Hare Krishna Maharaj reverencias una pregunta cuando Yamarash construyó un infierno especial para Yagai y Madai él se desmayó cuando se enteró que Yagai y Madai ya no iban a ir al infierno ¿por qué se desmayaron? no conozco ese detalle de la historia pero lo que sí que recuerdo es que el secretario de Yamarash no daba abasto para anotar todas las actividades pecaminosas de Yagai y Madai eran tantas que tenían un departamento un departamento de control de actividades no podían no podía seguirle eran más rápidos que él tomando nota pero supongo que el tema del desmayo y aquí simplemente estoy haciendo una conjetura me la me permito hacerla sería que si le costó trabajo construir un infierno para ellos y ahora quedó vacío dijo vaya vaya trabajo tan duro que he tenido que hacer y ahora se quedó vacío por esa razón ok ok a ver Maharas una pregunta más ahora desde Colombia desde Cali Hare Krishna Maharas mis reverencias la clase ha sido muy completa que realmente no no tengo preguntas sin embargo Maharas si desea compartir algún pasatiempo del señor Nityananda leí que el señor Chaitanya a veces lidiaba amorosamente con él y graciosamente por su porque era desinhibido por su comportamiento gracioso o desinhibido del señor Nityananda comentábamos antes que el éxtasis del amor divino de Nityananda no tenía límites y por lo tanto a veces se podía comportar de formas incluso hasta formas salvajes por eso se le llama a veces se le conoce como Nityananda Abaduta Abaduta porque no seguía ningún tipo de regla ni regulación y de hecho a veces se podía absorber tanto en Krishna que se olvidaba de vestirse estaba tan absorto en amor por Dios que no se cubría el cuerpo pero no lo hacía conscientemente sino que estaba tan absorto que se olvidaba de todo y muchas veces también tenía comportamientos extremos por ejemplo hay una historia muy bonita que se describe al principio del Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita después de que Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó la orden de vida de renuncia Sri Chaitanya Mahaprabhu quería irse a Brindavan en su camino hacia Brindavan le acompañaba Sri Nityananda pero Sri Nityananda quiso llevarlo a Bengal para que se encontrara por última vez con algunos de los devotos de Bengal si bien es cierto que luego muchos fueron a verle a Yaganath Puri para el Ratayatra pero por ejemplo Madre Sachi la madre de Sri Chaitanya no le volvería a ver y por tanto hizo los arreglos para llevarlo de vuelta a la zona de Nabatwip y el señor Nityananda habló con unos pastores que había unos vaqueritos pastorcillos y les contó una historia creíble y les dijo que si viene cuando venga Sri Chaitanya Mahaprabhu y os pregunte por el camino de Brindaban el camino que lleva hacia el río Yamuna en mostrarle el camino del Ganges y así fue como a través del camino del Ganges lo llevó de vuelta hasta la zona de Nabatwip entonces cuando cuando el señor Chaitanya llegó y vio el río Ganges se creyó que era el río Yamuna y empezó a recitar versos del Srimad Bhagavatam glorificando al río Yamuna y en éxtasis se tiró al río Yamuna en ese momento poco después de esto apareció Sri Adveita Acharya que venía con una barca para recoger al señor cuando Mahaprabhu vio Adveita Acharya dijo Adveita Acharya que haces aquí en Brindaban y Adveita Acharya le dijo aquel verso famoso mi querido señor donde quiera que tú estés ese lugar es Brindaban pero es muy buena fortuna que tú ahora has venido aquí acerca del río Ganges donde yo tengo mi hogar y quiero que vengas a honrar Prashadam a mi hogar en ese encuentro entre el señor Chaitanya Sri Adveita Acharya y Sri Nityananda Prabhu que acompañaba al señor Chaitanya hubo unos intercambios amorosos muy cariñosos y bromistas entre Sri Nityananda y Sri Adveita Acharya porque cuando Sri Adveita ayudado por su esposa que había cocinado un un gran banquete Sri Mati Sita Takurani la esposa de Sri Adveita Acharya cuando estaban sirviéndoles a los dos hermanos trascendentales Chaitanya Mahaprabhu decía yo acabo de aceptar la orden de vida de renuncia yo no puedo comer todo eso a mi ponme solamente un poco de verduras y nada más un poco de sabji y nada más pero Adveita Acharya le seguía poniendo le servía mucho prasada sin embargo Sri Nityananda empezó a quejarse en el sentido contrario ejerciendo su éxtasis de abaduta y dijo que llevo tres días ayunando y hoy parece que también voy a ayunar porque esto que me estás dando no sirve ni para llenar ni para un diente sirve esto y le estaba sirviendo montañas montañas de prasada y ahí empezaron a tener una discusión bromista Adveita Acharya le decía tú eres un renunciante con muy pocos modales confórmate con lo que se te ofrece buenamente acéptalo como la misericordia de Krishna y Nityananda empezaba a decir a Adveita Acharya no, no tú me has invitado y por tanto tu deber es satisfacer al invitado así estuvieron argumentando de un lado para otro finalmente Sri Nityananda recogió un puñado de arroz de su plato se lo lanzó a Adveita Acharya y cuando esos granos que habían tocado la mano de loto de Sri Nityananda tocaron el cuerpo de Adveita Acharya Adveita Acharya empezó a danzar en éxtasis y se consideró sumamente afortunado muchas veces tenían este tipo de juegos y Nityananda jugaba mucho con en ese sentido con Adveita Acharya muchas gracias hermoso pasatiempo la madre que hizo la pregunta es Jessica Marcela Suezcum Díaz de Cali bueno ahora tenemos una pregunta de Estados Unidos bueno la madre es peruana pero vive allá todas las glorias a Sheila Prabhupada por favor Maharaj acepte mi respetuosa reverencia querido Yadunana Naswami Maharaj la madre Kumari de Vidassies bueno en una parte está en inglés sí confirma que está con su esposo Yanardana desde en Boston y que ambos lo recuerdan con mucho cariño y recuerdan sus kirtan cuando ahora la pregunta es muchas gracias como eran los kirtan cuando estaban juntos Sri Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu con sus asociados muchas gracias por su valiosa asociación Maharaj si encontramos como cuando muchas veces cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu entraba en éxtasis y se desmayaba Sri Nityananda le recogía es algo que lo hemos visto en varios lugares es decir Sri Nityananda tenía ese espíritu de asistir a Sri Chaitanya Mahaprabhu en sus kirtanas su espíritu era de servirle si bien es cierto que en Yagannath Puri cuando se celebraban los kirtans durante el festival de Ratayatra Sri Nityananda no pudo participar en muchos de ellos porque Sri Chaitanya le dio la instrucción de que se quedara predicando en Bengal le dijo tú no no vengas al festival de Ratayatra quédate predicando en Bengal Nityananda Prabhu le dijo le dijo a Mahaprabhu que cómo voy a poder tolerar estar separado de ti tanto tiempo y Chaitanya Mahaprabhu le dijo no te preocupes que donde quiera que tú hagas kirtan yo apareceré en persona y me podrás ver personalmente y otras personas afortunadas también me verán como antes contábamos en el pasatiempo del Panihati el festival organizado por Raghunath Das Goswami siguiendo la orden de Sri Nityananda Prabhu en ese festival apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu a pesar de que ya se encontraba en Yaganatpuri pero se hizo visible solamente unos pocos los devotos más afortunados pudieron verle así que Sri Nityananda Prabhu él acompañaba a Sri Chaitanya Mahaprabhu en los kirtans si bien es cierto que a veces también se describe en los grupos de festivales de Raghunath como Sri Nityananda tenía su grupo y Sri Chaitanya Mahaprabhu podía aparecer en los distintos grupos al mismo tiempo en si recuerdo correctamente en siete grupos a la vez pero Sri Nityananda en muchas ocasiones sirvió en separación y él cantaba y bailaba en Bengal y Chaitanya Mahaprabhu se manifestaba en su kirtan le acompañaba de esa manera también Chaitanya Mahaprabhu dijo que él aparecería cuando madre Sachi cocinara y hiciera ofrendas de Prashadam él aparecería personalmente para comer esa ofrenda en Panihati en la casa de Raghava Pandit cuando él cocinaba que también cocinaba muy bien también Chaitanya Mahaprabhu iba allí y en la casa de Sri Vastakur donde había comenzado el movimiento de San Kirtan de ese modo estos devotos queridos de Sri Chaitanya Mahaprabhu podían tener la compañía personal del Señor en incluso en en momentos cuando estaban físicamente o geográficamente separados pero el Señor se manifestaba personalmente en el lugar que ellos estaban Ok muchas gracias entonces tenemos ahora una la última pregunta para no abusar de su generosidad a ver es Cristina Aparicio Ventura Hare Krishna Mahara le ofrezco mi respetuosa reverencias una pregunta esto es algo personal dice ¿por qué en mi sueño llamo siempre llamo al Señor Krishna 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 tiene un sueño parece ella donde está llamando al Señor Krishna y quisiera a ver si usted lo puede ayudar un poco eso es muy bueno si llaman al sueño a Krishna significa que usted es un alma afortunada porque no hay mucha gente que llame a Krishna en el sueño hay muchos que le llaman de día pero de noche se olvida si llaman un sueño usted es un alma afortunada excelente bueno también muchas gracias Mahara es perfecto sintético y claro bueno ahora después de la clase también vamos a tener un darshan para ver cómo el templo celebró Nityananda traió así así que la fiesta continúa Maharas ha empezado esta fiesta con una clase bastante es como un buen menú no se siente satisfecho cuando hay contenido filosófico hay pasatiempos hay se aclaran conceptos así que estamos muy satisfechos Maharas por su clase con tanta devoción y con una erudicción también muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por darme esta esta oportunidad de glorificar al señor Nityananda y purificarme de esta manera muchísimas gracias al contrario Maharas vamos Prabhu Presta puedes abrir los micros de los devotos para que podamos despedirnos de Maharas ahora y que abran sus cámaras también los devotos muchas gracias Maharas muchísimas gracias gracias Maharas gracias gracias Maharas , Hare Krishna Haribol 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 que el señor Nityananda les bendiga con amor puro por Krishna Haribol 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 gracias por sus bendiciones Maharaj por su misericordia Haribol Haribol gracias Prabhu gracias Prabhu por invitarnos a este programa gracias Prabhu al contrario al contrario muchas gracias Hare Krishna a todos Haribol 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 Arriba Haribol Gracias.